Tercera jornada bursátil del mes de agosto y tercera jornada consecutiva de pérdidas para el IBEX 35, aunque mucho menores que la jornada del martes. El selectivo español ha caído un 0,17% y se mantiene por debajo de 8.300 puntos en una jornada de transición en la que el protagonista negativo de la bolsa española ha sido OHL, que se ha desplomado un 24% después de que Moody's haya rebajado su rating. El valor, atentos, cae más de un 40% en las últimas 5 sesiones de TEC que presentó resultados, una caída del 94% en su beneficio neto hasta 3 millones de euros. En cualquier caso, como decimos, la sesión ha sido de transición a la espera de la importante referencia que tendremos mañana en los mercados europeos. Hablamos del Banco de Inglaterra y de su reunión sobre política monetaria. Atentos, porque los analistas esperan medidas por parte de la máxima autoridad monetaria en Reino Unido. Se habla de un posible recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos hasta el 0,25% y también se habla de una posible ampliación del programa de compra de activos y de medidas para impulsar el crédito. En cualquier caso, como decimos, la atención se centrará mañana en el Blanco de Inglaterra, que celebra su reunión, publicará su comunicado sobre política monetaria a la una de la tarde, hora española. Se lo contaremos aquí en Bolsamanía.